Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un epic, vamos a seguir por donde lo habíamos dejado Creo que fue un gusano gigantesco el que me mató la última vez No he vuelto a intentarlo, voy a intentarlo otra vez Creo que hay que darle en la cabeza No, por aquí no Por aquí Vale, vamos a ver Hay murciélagos muy majos ellos Nos interesa matar a los murciélagos Porque nos dan materiales para lecciones Coño, hostia Estoy quieto, coño Es que apenas se ven los putos murciélagos, tío Bueno, pues he estado de viaje unos días Como ya comenté Lo comenté por Twitter y demás Y en algún que otro vídeo Pero para quien no lo sepa O no siga todas las series Aunque lo he dicho ya en todas Pues no he podido estar Subiendo un epic todos los días Además que no me planteé un epic Cuando lo empecé a subir Como una serie Diaria No me planteé un epic Como digo Como una serie diaria Como una serie para todos los días Y estoy alternándola Con Wolf Abogás Y con Gunsturf Como ya sabéis Por aquí estaba el gusano Creo Pero voy a matar a estos tíos Que hay ahí Primero Deja de curar Mierda Mierda Vale Aquí hay una piedra de pirita Entre otros minerales Qué lástima Que no tenga ninguna utilidad Creo que ahora si voy a A donde he guardado Y guardo La partida Creo Que ahora no sale más bichos Porque he conseguido Que la habitación Se vuelva blanca O sea que he encendido Todas las luces Ahora lo veremos Creo Efectivamente No hay ni un bicho Bien Perfecto Entonces Vale Pues vamos a ir a matar Al gusano ese Creo que había que darle La cabeza Lo que pasa es que no le di Ninguna vez Pues le di una Porque le quito un cacho de vida Nada más Pues eso Iremos alternando Un poquito un epic Os lo digo Por si algún día No veis un vídeo De un epic Pues esperaros el vídeo Para el día siguiente Ya os digo que es que no puedo subir Todos los días Evidentemente De todas maneras The Wolf Among Us Estoy muy cerca de acabarlo ya El episodio 2 Smoke and Mirrors Y luego estamos ahí Con Don Starf Que también Ese va a ser muy largo Porque claro Don Starf es hasta que muera Y este pues Le daremos cañita Dark Souls Como ya sabéis Si que es diario Así que nada Deciros que eso Que intentaré Traeros un vídeo De un epic Todos los días Pero si no puedo Esperaros Al día siguiente De acuerdo Venga vamos a darle caña A esto Ya lo hemos visto Pero bueno Voy a dejar Y así lo podemos saber Anda Y ese artilugio Que será Debemos estar En la guarida Del gran bilingüe Y ese artilugio Debe de servir Para invocarlo Es uno de los guardianes De mi señor Que toma forma De gusano ¿Un gusano? He aplastado cantidad De gusanos hasta ahora Adelante Enfrentaos a él Tan solo tenéis Que activar el invocador Cuando vuestro cuerpo Sea aplastado Yo saldré de él Y el eco De mis carcajadas Resonará Por todo el castillo El eco De mis carcajadas Resonará Por todo el castillo Menuda cursilada En fin Parece que no tengo Más remedio Que enfrentarme Al guardián Pero bueno Si me destroza Puedo recuperarme En el espíritu restaurador Siempre que llegue vivo Claro Vale Pues ya conocéis Al gusano este Me partió el culo Vamos a intentar Matarlo otra vez Aquí no le hago nada A ver Ay Ahí Ahí le doy Vale Perfecto No es lo que no había Trabajado yo antes Venga Venga Cabra Aumento Aca Otra vez ¿No tira gusanos? Toma Criticazo Yo no me dio Va ¿Para qué voy a mover? No sé Al final lo mato aquí Con la minga Y me ha costado montar Al principio Vale Ahora están Diciendo los huevos Estos Los huevos De los huevos Estos Cuanto antes Los rompa Mejor ¿No? Bueno En total No vienen huevos De estos Por aquí Tiene la puta Toma Los ha costado Tiene la vida Vamos Toma Toma Tío Puta Venga Venga Vamos a jugar Armadura dañada No sé No sé Ah He subido a nivel Digo Que se ha tomado Hoy No Mierda Tal vez Es un modo más rápido Pero parece a mí Antes de dar los dos espazos Ahora solo uno Venga Venga Se ha quedado Un golpe Uff Toma Es que es Grito de nena Metido Hostia 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 Toma Lo he matado ¿Qué te ha parecido eso? No oigo ningún eco De ninguna carcajada Resonar por el castillo La suerte Siempre está De parte De los La suerte De los cojones La suerte De los cojones A ver ¿Qué ha soltado aquí? Moneda 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 Llave de las cloacas A ver Perdón Perdón Es que se ha hecho La llave de las cloacas Vale Trabajaba la llave de las cloacas Me suena a mí Las cloacas ¿Dónde estaban las cloacas? Me suena un montón Voy a volver al lado Guardado La partida He quedado Vamos a ver Para empezar Hemos subido de nivel Voy subiendo todas las espadas Como siempre Arcos también Constitución Pociones Armadura Las togas De momento No las estoy subiendo Porque tampoco he encontrado Todas Además que no me voy a hacer Un mago Y de momento Voy guardando los puntos Que me sobran Porque no sé Para qué me van a doler ¿Qué me falta? Me falta la madera Y no sé qué más Bueno pues Primer guardián del juego Completado Ahora tenemos que buscar Las cloacas esas Las cloacas no Tenemos que buscar La madera Me cago en la puta Esto me pasa por no asomarme ¿Sabes? No paran de salir hormigas Por ahí abajo ¿Qué coño pasa? No paran de salir hormigas Lo que ahora es la mía Madre mía No les pego nada Con la espada Estoy curando mucho Estoy pillando curaciones Pero aquí lo voy a pasar mal Si sigo aquí No puedo romper esto Si sigo puedo Vamos a ver A ver si soy capaz De ahí Vale Voy a dejarse el imbécil ya Que si no muere aquí Toma Ah que no lo he matado todavía Calla Cuidado que me muero Coño que había otro Dios Es que solo se veía uno Que idiota soy Tío Como he arriesgado ahí Pues no pasa nada Porque no es guardapartida Pero solo había visto uno Que mala hostia He subido los No No están los puntos subidos No 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 subas ahí No subas ahí He subido dagas Sin darme cuenta No quiero dagas Tío no quiero hacerme los rogue Bueno no pasa nada Supongo que se podrá cargar partidas O me puedo suicidar Alguna mierda Es que no quiero Gastar un punto en dagas No quiero hacerme dagas Dagas es para ir por la espalda A pegar y todo el rollo Porque han salido serpientes Otra vez Y murciélago Bueno mira Me valen para suicidarme Y el boss también habrá salido Ahí voy a ver No creo que haya salido otra vez el boss No Pero bueno Es bueno saberlo Habéis visto que si te pican dos veces Te aplican dos venenos Vaya putada Vale Esto es lo que quería Morir Que he gastado un punto Si te damos cuenta En algo que no quería gastarlo Espadas Arcos Ya está Vámonos ¡Suscríbete! 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 salto una luz aquí no sé dónde está aquí ahora esta zona ¿por qué no se ha puesto blanca? se debería poner blanca, ¿no? o vaciarse así como no sé ah, las que se ponen no, son al revés las que se ponen de un mismo color son las que hemos descubierto con todas las torches vale bueno, pues siguiente zona a ver, aquí que parece que me ven pero no sé por dónde viene ¿y quién me ha visto? ah, vale, que le veo ese de ahí arriba hijo de puta me ha visto otra vez ¿por qué me ve todo el mundo? ahora ¿te notas? ah, tú ser alto tú ser fuerte tú ser buen candidato ¿candidato? ¿para qué? para fecundar hembras ¿cómo? ¿fecundar hembras? os han confundido con un pretendiente semental estos días es la época de celo de estas estúpidas criaturas y las hembras se encierran en sus alcobas mientras los machos luchan por ser el macho alfa seguramente ahora habrá un pretendiente esperando pelea portando al jorgan ¿el jorgan? el jorgan es el tótem sagrado de fecundación de estas lamentables criaturas es patético el semental lo muestra a las hembras en celo y éstas se enloquecen como podéis imaginar es un espectáculo ridículo y lamentable claro y el tipo este pensaba que yo tenía intención de cepillarme a mujeres en celo qué necio soy sí qué necio yo echar un polvete con muchas mujeres y gratis pero qué tontería ciertamente estúpido veréis qué cara se le queda en cuanto declinéis la invitación como pretendía en ese venta ¿de extranjero aceptar ser candidato? desde luego ¿dónde están esas hembras? pasar por puerta y bajar escaleras pero ¿cómo? ¿a qué viene tal usted? no es ninguna mentira chaval voy a conseguir ese tótem y voy a pasármelo en grande ya te digo ¿cómo? no tiene ningún sentido hombre habrá que mojar el churrete porque soy un salido ¿vale? voy más quemado que la moto de un hippie ya ni me acuerdo de la última vez que mojé además nunca me han ofrecido sexo gratis y encima con varias lo hacéis por mera lujuria pero si no son de vuestra raza son monstruos bueno es verdad habrá que verlas ¿eh? nocturnas ¿qué clase de depravado sois? veo que no conoces el dicho un agujero es un agujero o lo de cuando el hambre aprieta ni el culo de una muerta se respeta jejeje me voy a poner las botas al ataque ay madre perdí a ver vamos con cuidado que risa hijo puta se ha vuelto a dar la vuelta ahora déjate el video hostias así nada más pillas de total ¿para qué vamos a esperar? es un mierder un mierder vale tenemos esta zona ya hecha también voy a curarme no sé lo que me espera ahí la partida totem de los jorgan 1 hembras fecundadas 0 de 3 venga a fecundar cojones bueno ahí están las hembras ¿te mueres o qué? puñado hostias meten ¿en serio? meten unas hostias ¿te notas? juhu trucazo 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 para irme bueno a ver hostia puta que hostias metías estaba flipando yo pensaba que le iba a matar de 3 o 4 hostias con el arco iba a ser que no vamos a tener que pillarle por la espalda notas vamos a hacer vamos a hacer una cosa vale vamos a ir a modo a modo saco que no me fío yo del tío se pega mucho no sé cuánta vida tiene parece un goblin de estos normal pero lleva un hacha bastante grande y ha aguantado muchos golpes así que habrá que tener un pelín más de cuidado o ahora que está muy lejos le podemos dar con el arco más a ver mi querida se ha quitado la ropa en serio mira 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 el pito chaval que tiene el notas y el cuerpo escombro no te lo pierdas ahí ahí madre mía un sueño hecho realidad el cual la primera ropa tío bueno muchas gracias señoritas ya estáis fecundadas ya estáis cargaditas de amor me felicitaro gran macho como infecundación gran macho ha sido un placer eso sí me he quedado más seco que una pasa tú gran campeón tú recibir hacha de jorhan coño si usted hacha requiere nivel 3 en hachas no pasa nada 4 a falta de 3 4 cojones con el hacha madre mía aquí quiero yo una espada teniendo este hacha flipa vale una cosa que quiero probar ¿puedo matar a este tío? no creo que debería ir a guardar ahora que tengo este hacha no la quiero probar hostia que hacha chaval la masa amarilla probabilidad de crítico con hachas 2% bendecido por el espíritu del viento cuando atacas existe la posibilidad de que un ataque de que un ataque común se convierta en dos ataques mucho más rápidos hostia que guapo tío pedazo de achaca pasa que es un poco corta ¿no? es lo único así que veo pues nada vamos el oráculo ya tengo todo para el oráculo me falta la forja de fuego que me falta la madera el oráculo es el el yoda ese vale por aquí está todo vamos por arriba vamos a vamos a ir a por yoda luego hacemos todo esto y vamos a ir mirad todo lo que tenemos hola hasta luego pisha a ver yoda ya está toma opción bueno oráculo toma vale ya está todo limpito y aquí tienes tus monedas pequeño guarrete egoísta ahora me dirás cuál es mi misión tu misión destruir a harnacon es ¿cómo? no puede ser cierto ¿harnacon? ¿te refieres al señor de este castillo? sí harnacon el amo y señor de este castillo es en la oscuridad su poder reside ok capichi ¿y dónde puedo encontrarlo? en una estancia inaccesible su morada reside debéis primero la llave de la noche eterna conseguir ¿y quién tiene esa llave? un guardián la posee los guardianes las llaves que acceden a otra parte del castillo guardan acabar con ellos debéis para harnacon poder llegar ¿qué más podéis decirme? ante todo las sombras vigilantes debéis evitar como sea si poseído no queréis ser la capacidad de tornar la voluntad poseen nublando el juicio del más tenaz tranqui ya me he encontrado con alguna nada más verme me pidió clemencia y huyó como un ratón asustadizo embustero fantástico buena suerte en vuestra misión joven extranjero venga hasta la vista tengo la sensación de que este pequeño tipejo me ha timado pero al menos ahora sé cuál es mi objetivo no os habréis creído las falacias que os ha soltado ese timador de tres al cuarto ¿verdad? ¿no veis que se ha aprovechado de vos? no sé no sé ya veremos que hago hala experiencia esto ya lo hice pues hala adiós Yoda ¿verdad? 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 Joder, esto lo tropa Mierda Venga, coño Hostia, que hostia las mete Madera Que hostia les mete el barril El hacha al barril, os habéis dado cuenta Nada más, nada más Una maza verde, maza de guerrero Y madera, supongo que ya no saltarán más aquí Inventario Nivel 40 Daño 47, daño extra Con maza 6 Pues voy a ponerle aquí Aunque el hacha Hace tanto daño Hace tanto daño Los barriles Casi como esto Esto ya está hecho Estoy a agastar flechas Hace tanto daño Mierda Habéis visto que ha saltado la probabilidad Corre, corre, sube ahí Me ha saltado la probabilidad de la hacha un par de veces La probabilidad de que pega muy rápido la hacha Mucho cuidado aquí Espera que cada una se vaya a su sitio Ahí, ahí está Salta de vez en cuando Ahí está, lo veis Cuando salta tan rápido Que mete tan rápido el hacha Cuando salta esa probabilidad De doble golpe Muere, cabrona Me harían falta Algunos barriles más Oyen más serpientes Me cago en tu puta madre Me cago en Dios ¿Me ha puesto el veneno tres veces? ¿En serio? ¿Qué me tengo que pirar? ¿Qué me tengo que pirar? Flipa, ¿sabes? O sea, me ha metido tres mordiscazos Tres venenos me ha puesto Venga ya, hombre Venga ya Joder La virgen santa Madre que parida No sé yo si era por aquí Creo que me confundí O sí Sí, sí Tres putos venenazos Que me ha puesto Hija de puta No puedo darle Ahora Tengo que ser rápido Justo cuando salto Ahí Muerte ya, coña Vale Y este tío Tendrá esto abajo ¿No? Sí Uy, qué niña tan rica ¿Por qué lloras? Perro malo Quitar mi muñeca Perro malo Y es muy grande Ya sabes Cuatro metros de altura Y tres cabezas Como el de Harry Potter Perro pequeño Escaparse por puerta Yo miedo Entrar en habitación oscura Un chucho Con la manía que les tengo Y sin la típica dueña Que luego pueda quejarse Jejeje Cómo voy a disfrutar No te preocupes, niñita Que enseguida recupero tu muñequita Recuperar su muñeca Pero en qué estáis pensando No veis que es una niña indefensa Matarla Matarla Este se le va a la olla Que cansino eres, eh Que cansino eres ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Me voy envenenando? ¿Cómo va el tema? Tengo que llegar hasta el perro Tendría que llegar hasta el perro Tendría que llegar hasta el perro Antes de la partida Vale, 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 vale Lo suyo es que Me haga una poción Entonces, ¿no? De estas de regeneración Lo que pasa es que no tengo Para ir A ver, tenía yo un scroll por aquí Creo ¿Dónde está, tío? Pergamino de teleportación A la cocina ¿Era la cocina? ¿Dónde estaba? Creo que sí ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mientras el ejercicio está activo Los venenos actúan más lentamente Sobre la víctima Dejando más tiempo Para curaciones y regeneraciones Poción de veneno lento No sé si esa habitación Me hace a mí No sé si es veneno No lo sé Creo que no A mí me ha salido un efecto de veneno Voy a llevarme uno por si acaso Total Para frenarlo No sé si acaso 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 ¡Suscríbete! A veces, otras veces, ¿no? ¿Era por aquí, eh? ¿Era por aquí? Sí, hombre, era por aquí Y aún así me voy a tener que tomar una poción de estas ¿Qué coño es eso? Sapo o globo ¿Qué cojones es ese sapo o globo este? Mitad sapo, mitad globo Usa su lengua para atrapar pequeñas criaturas como murciélagos y avispas No sé, voy a ponerlo aquí Ah, solo tengo que soltar ¿Me sigue o qué? Como un hijo, ¿no? Vale, 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 vale Bueno, chicos Pues hemos matado al primer guardián La partida se ha salvado Tenemos un sapo globo ahora que nos sigue Tras nuestra Has conseguido tu primera mascota Las mascotas te siguen y te ayudan Ah, sí, de verdad Sale arriba la valla Puedes hacerlas aparecer o desaparecer en el menú inventario O usando accesos directos Al igual que otras criaturas Pueden ser heridas e incluso pueden morir En el panel superior aparece su barra de vida junto a la tuya Si tu mascota está demasiado herida Hazla desaparecer retirándola o cambiándola por otra De esa manera recuperará toda su vida Cada mascota tiene una manera especial de ayudarte Pero cada vez que te ayuda se cansa y pierde un poco de energía Una mascota sin energías estará demasiado cansada para ayudarte Por lo que deberás dejar que se recupere Bien, estupendo Bueno, pues ya sabemos La partida lo dejamos aquí, chicos Estamos avanzando Nos falta un poquito de madera Si se han regenerado todos los bichos Como se supone que ha pasado Pues iremos otra vez donde estaban los barriles Cogemos otra vez los barriles esos Ya tendríamos los 30 de madera Y tendríamos que ir al yunque ese Que nos ofreció No al yunque, sino a un sitio como este Era igual Pero con otro dios que nos daba el tema este de la forja del fuego Y a ver que podemos hacer por allí La verdad es que el juego es fantástico Es increíble Y nada más Seguimos avanzando Como digo, espero traeros mañana a otro vídeo de un epic Espero que os haya gustado Y hasta pronto Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!